Corto circuito propició que una camioneta tipo van que transportaba accesorios de vestir se incendiara, siendo consumida en su totalidad por el fuego, dándose leche en el momento en que se dirigía al centro integrador de KUM. El conductor apenas le dio tiempo de bajarse de la unidad, pero todo lo que llevaba de productos para vender fue reducido a cenizas. Algunas personas cercanas al lugar intentaron ayudarlo, pero no pudieron hacer nada.